Hello Kitty y Mazinger Z unen fuerzas para luchar por el sector de juguetes nipón después de que la industria cayera en el país asiático un 1,2% el año pasado. Según estadísticas del Instituto Nipón de Investigaciones del Mercado Llano, se espera que para el año fiscal de 2015 el sector caiga un 3,5%. Será en mayo cuando la compañía Bandai saque un nuevo modelo de la famosa gata basado en el robot Mazinger Z, el personaje de la también japonesa Sanrio. El muñeco puede emular el ataque característico de Mazinger Z a puños fuera en el que ambas manos y antebrazos salen disparados para golpear al enemigo. También acompañarán el lanzamiento con la comercialización de una segunda figura de Mazinger Z con los colores y el lazo que lucía Hello Kitty en la década de los 70. Para promocionar ambos productos, la firma ha decidido sacar un tráiler en el que los personajes más famosos de la cultura pop del país luchan contra los villanos de la franquicia robótica.